Y hoy no va mi primo, échale Ahí estamos ahí al amigo, compadre Que anda bien esta noche, échale Dicen que los ojos negros nunca enganchan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidar y la sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más A la raza de Guacán que esta noche, mi primo, oiga A la raza de San Luis Potosí, mi hermano, oiga La gente de Zacateca, la gente de Chihuahua, oiga Saludos A la raza de San Luis Potosí, mi hermano, oiga Y tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu humildad No me niegues tu cariño y tu humildad Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidar y la sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Me vas a extrañar, lo puedo jurar Cuando tus manos deslizan, tocando tu cuerpo Me vas a llorar Lo siento por él, pero más por ti Puedo dejarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui, sigo siendo y seré El amor de tu vida Aunque maligas el haberme conocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo tendrás de pasión Sigo siendo tu dueño Y sigo siendo tu dueño, chiquitita Lo siento por él, pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo, pero no el deseo Porque yo fui, sigo siendo y seré El amor de tu vida Aunque maligas el haberme conocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo tendrás de pasión Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño